Y ya, y ya para terminar, quiero decirle, compañera Presidenta, siga con la fortaleza que lo está haciendo hasta ahora, porque de una vez por todas, con los cambios profundos que se están haciendo en nuestro país, vamos a encontrar el camino definitivo hacia la justicia social, como nos enseñó Perón y Eva Perón. Y para eso, cuenten con el apoyo de todos los trabajadores argentinos, sin ningún tipo de duda. Quiero solamente, compañera, espero que los medios de comunicación hayan contado bien. No pretendo que cuenten los gente de Clarín o Nación, como hicieron en el Rosedal, porque si esto es así, nos van a poner que hubo dos millones de personas. Y esto no es así. Solamente hay 70.000 personas en la cancha y 10.000 personas en la calle, compañero. Gracias, compañero. Gracias a todos, compañero. Gracias. 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 Gracias.